Hola, buenas noches y bienvenidos a RONNL. Estamos aquí, vamos a hacer nuestra segunda sesión de los últimos días de Inrir, un dual shot para Stonebringer. Antes de comenzar me gustaría dar gracias sobre todo a El Multiverso, a ese blog que dejó un comentario y sobre todo dejó una encuadernación del manual de Stonebringer para conmemorar el 25 aniversario. Gracias a todos por vuestros comentarios y bueno, vamos a presentar a nuestros protagonistas, a nuestros jugadores. Chuyantir, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Estás un poco tocado, ¿no? Sí, pero bueno, lo que pasa es que la droga me puede, el veneno me fluye por las venas. Muy bien. Enrique Delgado, Enrique Delgado Pellas, buenas noches. Hola, buenas noches. Ayer, bueno, ayer, el domingo rememoré nuestra historia de amor, esos hermanos que se aman, esa historia en la cual por tu culpa casi me matan. Espero hoy vengarme, ya por fin. Gané, gané, gané. De 20 años o 20 y tantos años. Además, tenemos también a nuestro compañero Charly, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, a ver cómo se da. Vas a llevar un Mel Nibonés, no has llevado ni uno en tu vida, va a ser la primera vez. En mi vida. Las veces que he jugado casi siempre he ido con la ley, casi siempre. O sea que es un poquito nuevo. Es de tendencia paladinesca. Y para concluir el grupo de jugadores tenemos a Alejandro Aranda. Jandro, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues sí, vamos a ir empezando si queréis. Venga. Se nos haga tan tarde como el otro día. Pues vamos a empezar. Voy a poner un poquito de música. Un poquito de fuerza. Vale. Sois incapaces de dar crédito a lo que vuestros ojos ven. La flota naval de combate de Mel Nibonés. Sus grandes arcas de guerra prenden envueltas en fuego mientras el contingente de embarcaciones de la ley se acercan hacia la muralla que intentáis defender. Encabezando a ese par de millares de naos ligeras maniobrables y que guarecidos por una enorme nube y viento aparecieron en la madrugada del que puede ser el último día de vuestra nación al frente surca la bahía del dragón la nave que durante milenios fue el buque insignia de los emperadores de Inrid el hijo de Piarai ya no poseéis el control de dicha nave la bahía se ilumina prendida en fuego y sois incapaces de pensar como ha podido ser como ha podido llegar este día entre los comandantes entre los mandos que intentan coordinar las defensas de la enorme muralla que separa el puerto de la bahía del dragón se encuentra Calendar si ¿quien es Calendar? bueno perteneciente a la baja nobleza de Medivano desde bien jovencito se unió a filas en el ejército pero bueno poco a poco se fue especializando y más allá de participar en las guerras que tenían lugar se dedicó a eliminar de forma quirúrgica aquellos enemigos que eran más propensos a ser un problema bueno poco a poco pues se fue haciendo una repulación de asesino pero bueno últimamente parece ser que de algún modo extraño y totalmente mal ha dado han conseguido aludir nuestras defensas y están atacando nuestra ciudad entonces bueno todos los efectivos han sido llamados a filas y he desempolvado mi vieja armadura y me veo obligado a otra vez participar de forma activa en el ejército como hace tiempo que no hacía a tu flanco derecho se encuentra Anguil Shadok ¿Quién es Anguil Shadok? Bueno Anguil Shadok es un muchacho vale pues como casi todos los indoneses alto y delgado pero que a su pelo oscuro y ojos negros vale le sigue a juego toda su vestimenta y toda su armadura y y y y además vale con un tono negro entre tétrico y y oscuro vale sin embargo Anguil es el primogénito también de una de las familias de la baja maldeja vale de miñonés y aunque como todos los miñoneses no dejan de tener un cierto grado de altivec de gozentrismo y demás grado a su linaje eh Anguil vale se se caracteriza vale por eh querer rememorar las antiguas épocas del imperio brillante vale de glorificar esas antiguas con lo cual dentro de por así decir los crueles cánones vale de que se distinguen a los miñoneses no deja de haber una especie de como de de honor en sus pasos vale para intentar recuperar ese ese antiguo legado aunque bueno esto no no quita vale que eh el legado sea como es y como se le conoce en el mundo junto a ellos tenemos alguien que hace tiempo que abandonó las armas es un melnibonés altivo que melnibonés no lo es quien es esvarevik bueno pues esvarevik es un melnibonés bueno típico del del momento es es un melnibonés que se ha abandonado a a los placeres de 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 la vida terrena es un hedonista es un crápula disfruta de bueno los placeres de la carne las logas bueno las ensoñaciones de bueno un poquito de para pulirse digamos que la vida y el dinero de su familia evidentemente noble que melnibonés no lo es ciertamente se limpia el culo con 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 el pasado glorioso de esta gran de esta gran nación simplemente vive de esas rentas que el pasado le ofrecieron no tiene ningún interés por la por la lucha ni por nada más allá de su alcoba pero bueno lo han sacado de de su de su casa porque resulta que los hijos de puta perras estas de los reinos jóvenes se les ha ocurrido una fantástica idea de venir a molestar y apestar su preciosa ciudad así que bueno se da que arrimar el hombro y matar algún que otro perro de estos junto a es verevic siempre sobrevuela una criatura que que el melñubonés no tiene pudor en esconder es un pequeño diablillo sirviente ¿quién es dracarion? dracarion ese es fruto de la invocación de de un noble supongo melibonés un hechicero de baja nobleza que vendía sus demonios a otros era un mercenario que vendía sus demonios o su guacha al mejor postor para hacerse un hueco en la corba para que para hacer favores para que recibirlos después y uno de sus de sus regalos para que no se para así decirlo fue a a este personajillo a este crápula de compañero y es eso es simplemente es un ojo un ojo alado una mosca es molesto de así hablando en plata de cojones porque no se cae ni debajo del agua y le encanta le encanta irritar a su dueño porque como no es su dueño original pues no tiene ningún tipo de respeto pero le obedece y punto su utilidad no se sabe es aproximadamente tiene 30 centímetros no se cree que sea un gran guerrero pero siempre está ahí siempre es una ayuda perfecto os contempláis con sorpresa como como las naves de ese ejército llegan hasta el puerto de Mernibonés y comienzan a desembarcar fuerzas pero lo que realmente os atemoriza os entristece os hiere el alma como si fuera un terrible lanzazo es ver como el hijo de Piarai choca sin freno y sin pudor contra la muralla quebrándola acto seguido veis como de todas esas embarcaciones que han llegado al puerto que han quebrado que han fisurado la gran muralla que durante milenios ha separado el mundo de Mernibonés comienzan a a surgir esos mercenarios esos esos guerreros ávidos de almas y de saqueo las defensas de vuestras murallas las defensas que se hallan en pequeñas barcazas que están en el interior del puerto intentan detener el contingente pero realmente se hace se hace muy difícil se hace verdaderamente difícil flechas flechas que llueven de un lado hacia otro gritáis una y más órdenes pero son muchos más que vosotros muchísimos más llueven flechas y caen los cuerpos segados por tales proyectiles y con pena contempláis como el infierno llegó a la ciudad más hermosa de los reinos jóvenes bueno chicos se supone que tenéis un contingente de arqueros mercenarios a a vuestro cargo pero tales mercenarios no lo tienen claro veis veis como su lealtad como como su voluntad por combatir empieza a flaquear así que nuestra partida después de esta introducción comienza con una tirada de comunicación ya sea elocuencia o persuadir os rogaría que además de hacer la tirada en caso de bueno tanto sea fallo o éxito antes hagáis una pequeña interpretación podéis empezar podéis cada uno puede señalar la foto de su token y puede hacer la tirada desde la dicha ¿vale? no tienes que cambiar de pantalla enrique ah que no se cambia de pantalla no ahora 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 si ok pues que empiece quien quiera si alguno de estos porque yo a mi o 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 simplemente si no queréis hacer nada pues no hacéis nada y ya está exacto que no queda hacer mi personaje porque será pena bueno pues empiezo yo por ejemplo vale venga bueno eh con cierta reticencia porque no aún me siento un poco pesado me siento un poco pesado con esta armadura que tenía todo el tiempo que me llevaba embrazo el escudo y mirando hacia hacia delante lo que o si no hay que o se no pues persuadir que lo tengo mejor pero he tirado ya está llegando que estoy muy lejos pues todos esos arqueros si si señor presas por un momento intentaban marcharse pero cuando te ven con tu armadura con tu porte regio y austero dispuesto incluso a arriesgar tu vida por defender la ciudad que es en la cual nacisteis consigues hacer un un buen un buen discurso una buena arenga y los arqueros permanecen en el lugar y continúan disparando contra las fuerzas enemigas que se acercan sin vacilación siguiente yo mira yo mismo obviamente no voy a hablar con los arqueros pero empiezo ahí a zumbarle al lado de la oreja a mi dueño a mi dueño Sverick ya voy en discurso voy en discurso no como tú nunca haces nada es un líder es un líder no tú de mierda amo no te cuero deja de molestarme que me avise ya ya me necesitarás ya no sé para qué porque es un diablo inútil totalmente ves como el contingente de piqueros que están al cargo de Sverevick son muchos aquí moriremos todos debemos marcharnos comienzan a marcharse sin hacer mucho caso sin nada os veis como comienzan a a bajar las escaleras y se empiezan a perder entre los callejones y canales de la ciudad de Inrir siguiente charly lo mismo estás muteado and will salud efectivamente estás muteado pues de la misma forma que ha hecho mi compañero Clendard que tengo un escamote de arqueros sí mismamente sí vale pues con esa bueno intentando hacer el mismo porte aunque ya veo el miedo reflejado en sus ojos dice arqueros le digo arqueros cubridme son demasiados señor son muchos da igual yo voy a bajar quiero que me cubráis y empecéis a eliminar vale la segunda fila la primera es mía y bajo ahora es cuando todo el mundo se va tienes que hacer tu tirada tu tirada sí sí hago persuasión yo bajo pero a ver qué pasa vale fallas fallo vilmente tú dice pues ahí te quedas empiezas a bajar te disparan a ti bueno saltas digamos en la muralla está digamos la zona que está con las almenas y luego hay una pequeña plataforma un poquito más baja saltas sin pudor a esa plataforma sacando tu espada y empiezas a segar vidas por enred y a lo exacto lo que digo es los viejos tiempos volverán a cualquier precio empiezas a segar vidas y llega un momento que estás digamos que encajonado hay chocas con algunos de las fuerzas aliadas que tenéis de esos mercenarios algunos con lanzas chocáis son mucho más y os empujan pero a pesar de eso cada vez que puedes lanzas un espadazo llevándote una vida y cuando te intentan atacar paras y es muy bueno muy épico pero los hombres que debían cubrirte durante los primeros segundos disparan alguna ráfaga pero hay un momento que son demasiados moriremos nos tenemos que ir de aquí y ves como empiezan a a huir y tú estás abajo en la plataforma y ves como has perdido ese apoyo tan solo disparan los arqueros de de tu compañero de tu compañero calendar 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 perdón con lo cual la situación es insostenible podréis aguantar un rato más pero no mucho más justo en ese instante bueno en ese instante pasan unos minutos que se hacen eternos mientras intentéis sostener la posición pero cada vez sois muchos menos y os obligan a retroceder cuando aparece una persona que todos reconocéis se trata de un melnibonés que lleva una gran máscara de oro porque sabéis que no tiene que es completamente calvo lleva sus lleva una espada y un y un gran bastón y múltiples en su en su porte en su en su atuendo lleva múltiples emblemas y símbolos que habéis visto múltiples veces porque son muchas las veces que habéis estado en la corte y en el salón y en la sala del trono de rubí este individuo es Divim Tarkán el custodio de los dragones el guardián de la gruta donde los dragones yacen dormidos el emblema de melnibonés y veis como a cada uno de vosotros os hace una señal para que os acerquéis vosotros venid ¿qué hacéis? pues con un con un barrido ¿vale? de mi espada ¿vale? intento atrasar a todos a todos los contingentes que tenga cerca ¿vale? y empiezo una retirada digo esto no se ha acabado malditos lanzas un espadazo ¿sabes que esos lanceros que mantienen la posición están condenados pero al menos su sacrificio permitirá que tú puedas puedas tomar una zona en la cual recomponerte lanzas un espadazo y sin mirar atrás marchas hacia donde se encuentra David Tarkan ¿Kelendar? bueno dando una última orden con voz pausada y gélida al que deje de disparar yo mismo lo mataré me dirijo hacia hacia él tus hombres continúan disparando permaneceremos aquí y disparan eh ¿esverevic? la cuenta que les trae cuánta cuánta intensidad de por aquí mucha fenomena una suelta bueno para que ir a ver que quiere este gran noble acabamos pronto acabamos pronto tengo trabajo que te llama que te llama de verdad si si mientras tú te acercas te acercas bueno no es nada nuevo para ti Dracarion se posa sobre tu hombro y continúa con esa lengua afilada maltratando tu pabellón auditivo y profiriendo esa sarta encadenada de 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 pullas que ya has aprendido incluso a ignorar llegáis hasta donde se encuentra Divin Tarkán uno de los de los hombres de confianza del que fuera de Sadric el que fuera el anterior emperador el trono rubí se encuentra actualmente ocupado por Irkon que es el primo de Elric el antiguo emperador pero que tras defender Inrir de un asalto de fuerzas de la ley decidió marchar de su ciudad puesto que ya no reconocía no reconocía aquellos que vivían junto a él y aunque Elric deseó toda su vida ser un emperador justo ser un emperador cultivado ser un emperador fuerte y valiente al final marchó hastiado de Melniboné puesto que al final cuando volvió y contempló con sus ojos como su primo le había usurpado el trono contempló que ya no quería formar parte de esa raza cuando llegáis hasta él hasta el hombre de confianza de tantos emperadores aquel que posee el poder de despertar a los dragones os hace os hace una reverencia típica entre nobles y os dice la muralla está perdida pero pero no debemos permitir que caiga nuestra ciudad no caerá contestáis no va a caer por supuesto tú sabes que sí no tú sabes que sí estamos pero perdidísimos ¿qué es? ¿tenéis alguna estrategia? ese es veredict y ruego que mantengas callado a tu mascota bueno no me callo ojalá fuera tan sencillo como como decirlo siempre lo pides si pero tú no yo le pregunto hay que despertar a los dragones solo ellos pueden pueden defendernos en ese momento sabéis que sabéis que despertar a los dragones puede en una situación así donde digamos que las tropas asaltantes han llegado a vuestra ciudad porque claro esto es nuevo para vosotros durante milenios Enrir nunca había sido asediada puesto que ninguna nave conocía conocía el camino para cruzar el laberinto de Piarai un laberinto de cavernas rocoso donde los los propios melniboneses aprovechaban sus angostos canales para para acabar con cualquier flota que se dignara o se atreviera a atacar a melnibonet pero esta gran flota ya se encontraba en la bahía del dragón y despertar a los dragones para combatir algo que ya está en vuestra ciudad no es muy difícil llegar a la conclusión de que seguramente sea el final de vuestra ciudad sea el final de esas altas y bellas columnas y torres pero veis como Divin Tarkand está realmente convencido de lo que dice debo despertar a los dragones pero pero también es mi obligación proteger la corte y el trono rubí os ruego que mientras yo me encargo de despertar a nuestros a nuestros perdón a nuestros dragones vosotros marchéis a la corte y impidáis por todos los medios que las tropas de asediadores lleguen hasta ella hasta hasta el trono de nuestro emperador puedo confiar en vosotros en él no por supuesto no yo contesto así sea no debería vamos pues no pierdan tiempo caballeros Inrith necesita que nuestro trono se mantenga intacto y que estas tropas no lleguen hasta ella confío en ustedes vuelvo a repetir así sea pues nada él marcha y vosotros supongo que también marcharéis sí correcto pues tomáis el camino abandonáis abandonáis el lugar dejando las tropas y muchos melniboneses vendidos a a un destino que parece irremediable sabéis que lucharán lucharán pero la muralla como Divin Tarkán os ha informado tarde o temprano caerá marcháis marcháis decidís emplear voy a quitar una foto y voy a pasar esta y voy a bajar esta y la voy a hacer también vale decidís emplear una barcaza para moveros para moveros por por los canales de melniboné y llegar así antes a al palacio al palacio donde se encuentra la sala del trono sabéis que vuestra ciudad cuando despierten los dragones se autoinfligirá un terrible daño pero creéis sinceramente que es lo que debéis hacer ir al trono ir al trono y proteger y protegerlo de esos usurpadores pero quizás no todos creáis que eso sea la mejor opción Sverevik sabe que solo es cuestión de tiempo de que las tropas que están intentando saquear vuestra ciudad lleguen lleguen a las puertas de palacio y seguramente conseguirán derribarlas y si no son los usurpadores los que acaban con vuestra vida será el fuego del dragón así que tú Sverevik sabes que la mejor opción es cruzar cruzar los túneles que subyacen bajo Inrid y llegar a uno de sus múltiples puertos secretos y darse el piro vampiro y darse a la fuga ahí me gustas pero además es cobrar de mierda pero me gusta mientras vais por ese canal Kelendar tú que posees a tu familia viviendo en el palacio pues sirves con honor a aquel que ocupe el trono rubí eres incapaz de evitar que tu mente piense en ella en Islana una esclava con la cual has yacido y a la cual crees amar y mientras esta pequeña embarcación se dirige hacia 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 el trono hacia el palacio sabes que estás abandonando a que quizás sea el amor de tu vida no es la madre de tus hijos pues no sería bien visto entre la sociedad de de Inrir pero tu corazón la ama así que entre diatribas debéis decidir que vais a hacer o discutir para llegar a a un a un un acuerdo es un cobarde vámonos unos unos los 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 unos la verdad es que no no creo que que vayamos a salir con vida de esta o si al parecer yo sí que lo creo el gran traidor ha conseguido meter a esa chusma dentro de nuestra ciudad bueno igual a lo mejor se conforman con sacar un poquito y después se irán corriendo pero la ansia de poder desmedida de ese albino no creo no creo llegará hasta el final llegará hasta el palacio seguramente acabará con todo lo que esté a su paso y ciertamente a mí me da igual me da igual porque me da igual porque quizás no lo hemos buscado claro que sí ¿por qué no? tú sobre todo después de después de milenios y por la vida de de semidioses resulta que bueno unos simples mortales van a acabar con nosotros yo ciertamente no no estoy dispuesto a perder la vida ¿por qué? por superchería por riquezas ¿por qué? no sé no sé cómo lo veis pero yo abogaría por buscar alguna manera de salir de aquí y librarnos de esto que al final pues solo tiene un final cagao estás muy equivocado supongo que ha sido precisamente esa actitud la que nos ha traído hasta aquí efectivamente si no hubiésemos perdido la antigua esencia no estaríamos ante esta situación sí pero eso son todos son condicionales somos por derechos propios a los demás sí sí pero ¿de qué nos va a servir ahora todo eso? Ingrid jamás ha caído y no caerá no caerá mientras la defendamos claro si todos somos como tú por supuesto que va a caer tenemos que defenderla hasta la muerte seguir seguir viviendo ese sueño que fue Ingrid pero no tardaréis en despertar y veréis que realmente no no es un sueño es una pesadilla ¿queréis dar la vida por Ingrid? ¿queréis dar la vida por 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 una ciudad que se pule una ciudad que por todo cuanto hay en él por eso va a caer bueno ¿qué hay en ella? gente que va a tomar la mierda ¿qué hay en ella de valor? ¿qué hay? nuestras vidas nuestra gente nuestra raza pues eso es lo que eso es lo que te propongo salvar nuestras vidas mierda tú and Will sabes que en el palacio del emperador se halla la mayor biblioteca de los reinos de los reinos jóvenes en ella hay múltiples centenares de grimorios de grimorios para contactar con criaturas de de la de los planos inferiores para para contactar con deidades del caos incluso de la ley incluso elementales y esa biblioteca es una de las riquezas de la ciudad más hermosa de los reinos jóvenes y si marcharas seguramente estaría expuesta al peor de los designios esa me giro vale lo pienso contestar digo si quizá nos hemos ganado el ser una sociedad decadente pero nuestra sociedad también tiene conocimiento y no vamos a dejar que ese conocimiento vale lo quemen unos burdos catetos que no saben el poder que hay quizá sea un sueño nuestra actual sociedad pero pienso recuperar el sueño que en su día yo lo tengo claro yo también yo no bueno como de momento vamos en una barcaza y vamos todos juntos pues Sverevik pues pone cara de Anacardo y y bueno y buscará alguna oportunidad más adelante tras debatir tras debatir cuál debe ser vuestro plan parece ser que el coraje de Kelender Kelender perdón y Anwill te impulsan a continuar con ellos tampoco te gustaría enfrentarte solo a cualquier problema que pueda que pueda estar eh estar desarrollándose en las calles de la ciudad así que por el momento decidís decidís continuar vuestro camino siguiendo las órdenes voy a poner voy a poner a Dracarion aquí a hacer debajo de su de su dueño decidís continuar vuestro camino a lo largo de sus canales hasta que finalmente llegáis al palacio el palacio veis que es mucha la gente la mayoría de de esclavos sin que se dedican de pues del servicio y de y de tareas mundanas intentan intentan escapar incluso podéis contemplar como el el coro el coro que era el orgullo de la sala del trono de Ingrid ese coro de esclavos cuyas cuerdas vocales habían sido modificadas quirúrgicamente para que cada una de esas personas emitiera una única nota huye huye ante la idea de que un ejército terrible procedente de los reinos jóvenes ha llegado a las puertas de la ciudad ¿qué hacéis? seguir adelante empezáis a apartar vais avanzando apartando a la gente y os adentráis en el interior en el interior del palacio veis como la guardia silenciosa la guardia de élite de unucos y y y mercenarios bueno y guardianes sin lengua por eso son conocidos como la guardia silenciosa porque fueron su lengua fue estilpada yace muerta en el suelo tras haberse enfrentado a lo que parece ser un motín de trabajadores del campo en reed perros es conocida por varias cosas por su riqueza por su afinidad a los dioses del caos por 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 disponer de bueno de digamos de de un de un lugar inexpugnable hasta el momento y por ser uno de los mayores países esclavistas de los reinos jóvenes ningún melnibonés trabaja la tierra ningún melnibonés trabaja de un de posee un oficio eh encaminado a alguna a una tarea y son los esclavos los que desempeñan estos trabajos y parece ser que que la llegada de usurpadores ha provocado algo que hace semanas parecía impensable y era que esos esos esclavos perdieran el respeto y se abalanzaran contra sus propios amos cuando llegáis al gran salón la gran parte de la guardia silenciosa ha sido exterminada y muchos de esos esclavos trabajadores del campo han sido eliminados pues la guardia silenciosa es una de las guardias de élite y tienen como como tienen como propósito defender defender a la emperatriz la matan callando pero son varios los esclavos enfurecidos que han tomado el lugar veis como sus cuerpos están desproporcionados por el trabajo puede que incluso muchos de ellos hayan sido desprovistos de sus genitales pero están muy enfadados varios de ellos cuando ven aparecer marchan huyen intentan escapar cogen cualquier cosa de valor intentan huir ya han conseguido lo que querían un poco de sangre y la libertad entre comillas pero tres de ellos permanecen en el lugar y están dispuestos a acabar con vosotros levantando sus terribles mazas vamos a por el primer combate de la noche chicos me decís tenemos que borrar todo vale me vais diciendo quien tiene más destreza de vosotros pues no se yo tengo 11 yo no yo voy el último vale yo tengo 15 15 yo 13 13 vale creo que es Anguill ¿no? sí siguiente es Kelendath siguiente creo que es es Belerick y Dracarion ¿cuánto tienes Dracarion? 5 5 y a ver los chiquetes estos sí tan diestros como inteligentes no son pero son más son más diestros que tú eso está claro sí sí vale vamos a ponerlos aquí vamos vale y vamos a poner ahora un poco de cañita brava esclavo vale me colo vale vale Anguill me habías dicho 15 ¿no? sí Kelendar 13 Speredic E11 Dracarion 5 y estos 9 vale de forma no vamos a sacar el descendente ordenador vale vale cambiamos la música a combate bueno el primero eres tú Anguill ¿qué haces? me avanzo contra ellos y digo estáis locos si queréis que el río ha caído dejad todo lo que hayáis cogido desaparación de aquí me hacen caso o simplemente veo las inculciones de partido tira un tira un no sé un persuadir si quieres bueno lo mismo lo mismo huye toma ¿la sacas? si vale pues tira un 2b3 hay 3 tira un 2b3 y a ver cuántos se van pues uno cuando se abalanza contra ti te giras en un momento dices eso que la gracia de morir jamás caerá aunque eso pueste sangre y uno de ellos se queda parado sin saber muy bien qué hacer y se da la vuelta veis que no posee lengua tampoco y se marcha pero los otros dos se lanzan al combate siguiente que lemdar no que no se vayan voy a disfrutar con esto y me lanzo a por el primero que vi vale pues dale a ver está está llegando combate a cámara lenta está en itiner espera no vamos a cambiar que ya no estáis aquí estáis en la sala del trono voy a poner la foto de la sala del trono otra la del trono utilizaremos la del otro día vale ¿dás? ¿y cuánto haces de daño? 10 vale pues tira herida herida grave voy es una herida fea es una herida fea un 1 vale pues le dejas una cicatriz terrible cicatriz terrible cicatriz vale siguiente es berebit pues saco el arco y le meto un flechazo al mismo que está con con el con el superhéroe que le envase 8 y das un flechazo terrible pero ves resuella se zarandea el golpe de que le endar fue tan tan vertiginoso que fue incapaz de anteponer su arma y él se flechazó ves que se ha hincado muy profundo cualquier otra persona habría muerto pero estos son duros llevan toda su vida trabajando trabajando en condiciones extremas trabajando físicamente cada día desde que nacieron y eso se nota tienen un gran fondo vale el esclavo de los esclavos uno que es el que está muy mal herido va a 4 mientras que el otro el que no está herido se abalanza contra Kelendal vale vale intenta con la maza que lleva te intenta dar golpear y te acaba de golpear intento parar con el escudo intentas parar lanzo un mazazo que se aproxima terriblemente a tu cuerpo que viene que viene que viene que viene que intriga oh 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 no hay daño bueno tengo la armadura exacto es verdad es verdad que soy un menino que no tenga la edad oh se protege ahí a mirar no ve intentas poner tu escudo pero no llegas el golpe es terrible te pega en el abdomen vale y si no fuera notas la potencia del golpe un golpe terrible y si no fuera por por esa armadura esa armadura que que llegó tu padre en tiempos más gloriosos seguramente te habrían reventado por dentro si por unos segundos te quedas sin respiración pero consigues consigues tomar una bocanada y continuar consciente Dracarion pues hay alguno así a 5 metros si están los dos hay uno que está muy mal herido que muy mal herido y el otro no el otro acabas de ver que acaba de golpear a a a Kelendar y no sabes si si lo ves algo aturdido venza para ello pero le matalo yo le matalo soy un ojo mira lo muy mal que miro a mi un bulto y ya está pero así le miro fijamente que es un ojo al que está al que está un así más sanote el otro bueno el que sea es tonto del culo al primero que pille es que es tonto entonces pues tira impar impar tira un dado exacto ya lo tiro yo bueno tíralo tú impar impar el herido impar impar es el herido exacto pues el herido total como es tonto y se queda mirándole buscando sus ojos con su ojo y voy a tirar dos dados de 6 y eso va a ser el poder del efecto de lo que hace es que después si sale pues será divertido no tiene mucha potencia pero contra lerdos pues una lucha de poder de su poder contra poder 8 de poder del esclavo ¿no? sí sí característica poder tiene poder pues 10 contra poder 8 la resistencia si lo mismo sería 50% pues tienes un 40% 40% de que haga efecto ¿no? otras 10 40% sí, sí no fallo ni siquiera te presta atención tú inútilmente intentas llamar su atención pero está ido por el dolor por las heridas siguiente él pues nada él como no te ha visto pues lanza su golpe al que está delante que es Kelendar te intenta golpear vamos a tiene la mitad de destreza o sea Kelendar te va a pegar ¿eh? Kelendar te va a pegar otra vez sí porque está delante son los dos que están delante pero es que antes le has pegado a Kelendar con el otro pero eso porque se han acercado es el que está delante Kelendar es el único que se ha acercado porque tú has disparado ¿no? por el arco sí tú has disparado el arco y yo he pesado a ver ah, vale 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 intenta es que pensaba que Anguil se había acercado también falla en ellos en ellos siguiente ahora ahora sí que me perdón que 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 pasó sin querer te sube me acerco ¿vale? para ayudar a Kelendar al que está pasando ya no te voy vale digo mientras me acerco digo os hemos dado una oportunidad ahora ya es demasiado para ir a hacer desparazo sí señor golpeas él intenta intenta parar ¿a quién le atacas al que está al sanote no? el más sanote él te intenta parar vale con un menos cuatro menos cuatro cinco vale vale con un menos nueve tira intenta su parada y no sé que falla falla intenta anteponerla la pero no no es posible ¿cuánto daño le hacías? 18 pues tira herida grave no muere pero te queda pero casi ves lanzo un espadazo Anwheel y su filo 83 bueno creo que es pierna izquierda rota y mal curada pierde los puntos que decir vale pues golpeas con la espada fracturando su grueso muslo y bueno y el cortando su grueso muslo y fracturando el filo se queda se queda se queda atorado en en el fémur del esclavo que grita de dolor deja caer la maza y cae de rodillas cae de rodillas siguiente que lendak sigo con el mio con desprecio 13 sí 3 de daño intenta detener ahora el número 10 vale intenta detener con el número unos 10 viene complicado vale lo tiene y le haces 13 explica cómo acabas con su vida bueno pues haciendo haciendo una finta ya más acostumbrado al peso de la impedimenta que llevo encima le clavo la espada en la boca y se la saco por la nuca deja ya de deja ya de hacer esos gorgoritos gorderito y el siguiente tras bueno cae cae sus ojos pierden el brillo sus pupilas se abren se se dilatan y muere es veredic pues bueno hay uno muerto y otro ha brillado ¿no? guardo el arco y bueno espero a que me den final al pobre desgraciado miro por si hay alguno más por los alrededores que se quiera unir a la a la refriega pero bueno me quedo donde estoy con el arco guardado vale en teoría leo un poco a la mitad que tiene una vida grave pero al final de Dracarion Dracarion pues está zobea por ahí ¿no? este está de rodillas pero se mantiene la cabeza mírame mírame que no me miras mírame que no me miras sobrevuelas y te colocas delante de él mientras haces bueno mientras te agitas nerviosamente mírame que no me miras y ahora es el 50% supongo 16 la saco y le digo primero debe estar falto de alimento te veo muy delgado y que sabrosa que es esa pierna de tu compañero entonces pues a este pobre hombre esa pierna le apetece realmente acto seguido se lanza a la pierna del compañero y empieza a morderla y arrancar arrancar la carne mientras la mastica es agradable sí sí sonríe va masticando sigue masticando hasta que pierde demasiada sangre recordar que tenía una herida grave en la pierna y se había quedado a dos puntos de vida son dos asaltos los que puede estar consciente pues termina perdiendo el conocimiento hay un momento que se queda parado con un pedazo de muslo con carne y con pelo veis como se queda como paralizado como congelado y cae al suelo sí tenía hambre bueno espera te explico es el control emocional sí ya lo vi vale vale tus tácticas son un poquito curiosas contempláis con desasosiego como cae el último y ahora os dais cuenta que si la situación estaba complicada para Enric porque había sido cogido con sorpresa si la mayor fuerza que son sus propios mercenarios sus propios esclavos comienzan a abandonar quizás todo esté perdido claro lo digo yo qué hacéis qué pensáis bueno yo no tengo claro pero claro no tengo que tener claro yo no no ni tanto yo lo pienso esto lo digo por si al demonio se te ocurre no es que me lo tú tienes una nave ligera con la cual lo único que habría que cruzar con las entranas las frutas que subyacen bajo un río la isla del dragón es una isla volcánica y tiene múltiples cavernas que oradan su tierra conozco una manera de salir de aquí con vida chicos deberíamos empezar a valorarlo los dragones ¿eh? y los dragones que entrarán si quieres abandonar supongo que te darán caza después ¿quién me va a dar caza? nosotros los que sobrellevamos ¿eh? es cierto que al al horror de este asalto se suma la traición desde dentro pero da igual nosotros la la raza de Melnibonet seguimos fieles y seguiremos fieles y el infierno va a caer que casi en este discurso por favor si es más cansino que tú pues nada ya vámonos vámonos miráis entre todos los que han caído no solo encontráis soldados guardianes de la guardia silenciosa esclavos encontráis familias encontráis mujeres hijos sirvientas sirvientes y entre ellos hallas asesinados a tu familia que lendar tus hijos están cogidos al cuerpo sin vida de tu mujer quizás se abrazaron en un último instante antes de ver como las armas segaron sus vidas como te sientes bueno me acerco a los cuerpos me arrodillo me descurro la cabeza y bueno dejo entrever un poquito de humanidad en toda esa coraza de superioridad que tengo y una lágrima sí que resbala por mi mejilla me juro que he de ver vengar a vuestra muerte antes de yo dar mi vida estos perros pagarán y sean expulsados de nuestra tierra lo juro mientras tanto Anwill intenta buscar cuerpos los cuerpos porque sería una terrible una terrible un desastre un terrible infortunio si entre todos los que han caído en esta sala se hallaran los cuerpos de la familia real si se encontrara la princesa Cimoril o Irkon el emperador de un río es la única idea que persigue Anwill entra en múltiples salas y no encuentra no encuentra el rastro de la familia algún esclavo se cruza asustadizo escondido en algún armario se cruza intentando huir cuando cuando te ve tus preguntas de donde se halla el emperador ninguno te responde corre están aterrorizados y estáis perdona bueno pues si si me veo a ninguna evidencia vale que la familia real ha sufrido daño me vuelvo hacia donde supuestamente entrarán los los saqueadores con la esperanza de que realmente pueda haber sobrevivido la comunidad real vale y se necesita todavía la defensa del palacio vale mientras eh Kelemdar se arrodilla y tiene ese mínimo momento de empatía y humanidad ese resquicio en su terrible armadura la cual ha soportado múltiples golpes veis un resquicio de de sentimientos y Anwill eh marcha por todas las salas del palacio intentando encontrar al emperador eh Sverevik y Dracarion se encuentran frente al trono de Rubi que pensáis que que habláis siéntate 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 ve como te queda oh emperador Sverevik que cutre este este trono este trono lo único que ha traído a este mundo es desgracia desgracia para unos y ahora desgracia para nosotros mira 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 lo que la indolencia de Ingrid le ha causado su familia a sus pies si jura jura vengarse jura dar su vida bueno eso es ya lo último que le queda todos los meliboneses son así de minazas ¿de qué? si todos los meliboneses o humanos y pues seres planares estos si sois igual de tontos y cobardes y idiotas y sentimentales y fácilmente engañar me cansas ciertamente aún aún no sé aún no sé cómo acepté tu compañía eres el antiguo era más inútil que tú de hecho ya no puedo hacer más como yo se quedó tonto cuando invocó me llevé toda su inteligencia si ya está claro ya se ve ¿existe alguna razón que que haya provocado ese carácter en Sverevich existe algún trauma o algún momento a lo largo de su vida que hizo ver todo con mucho más pesimismo? no quizás el el bueno es digamos que es un es un noble acomodado es un noble que bueno se dedica a vivir la vida y tal no es que sea pesimista es simplemente es una persona lógica es muy inteligente es muy listo ¿vale? y simplemente se no o sea digamos que no tiene mucha capacidad para empatizar con los demás piensa nada más que en sí mismo en su seguridad su y realmente es consciente de que de que los días de un río han acabado es decir o sea ha finalizado no hay no hay un hecho traumático en su vida anterior simplemente que bueno bueno sus padres digamos que lo dejaron bastante a su aire desde siempre y el mismo pues ha entrado una espiral de digamos que de de viva la vida ¿no? y eso es a lo que se ha dedicado toda su vida a disfrutar mientras ha podido pasa que ahora es consciente de que esa vida se acaba y que bueno que de alguna manera va a intentar salir pero claro finalmente los tres y el pequeño Dracarion os reunir nuevamente frente al trono de Rui desde este alto desde la zona elevada en la cual se encuentra se puede observar la gran cristalera que está enfrente y desde ahí la bahía del dragón la bahía que arde presa del fuego la bahía en la cual solo se escucha el grito de dolor y de frustración antes se veía el agua el agua verde azulada del puerto las altas naves comerciales que llegaban comandadas por marineros de Melnigone y ahora solo se ve tragedia y dolor fuego humo y guerra entonces cuando estés a punto de decidir cuál será vuestro siguiente paso lo veis lo reconoceis ese ese vale hasta aquí hemos llegado a ver vosotros eh pues vamos a ver yo me puedo ir ¿no? desinvoca a mí a mí de Melnigone no me da miedo a mí me da miedo lo que lleva en la mano es Elric de Melnigone y en sus manos lleva una espada larga una espada larga que arrastra su cuerpo se encuentra cubierto de cicatrices y sus ojos brillan en un brillante color rubro mucho más brillante que los rubíes con los cuales fue construido el trono que debería ocupar camina camina hacia vosotros no parece importarle que os hayáis ahí empiezo a subir las escaleras yo me alejo yo me voy contigo vosotros sois el culpable de este ataque es lo que le pregunto digo vosotros sois el culpable de este ataque si queríais el trono ¿por qué no lo reclamasteis? hace tiempo que Kenryr está condenada lo vi claro lo vi claro cuando Irkon me usurpó el trono no lo quiero ni quiero luchar con vosotros solo quiero recuperar lo que es mío y acabar con esta lacra que es nuestra raza sois poderosos sois grandes guerreros los reinos jóvenes son muy grandes ahí podéis encontrar donde ganaros la vida pero ganaros la vida de verdad y descubrir que el mundo no es veñune aquí hemos vivido algo artificial algo que se nos ha impuesto de nacimiento durante toda mi vida he intentado ser lo que lo que cada uno de vosotros quería ver con sus ojos intenté congratularos a todos que me amárais y que conseguí que la mínima de cambio me traicionaran me usurparan el trono esa es mi vida esa es la vida que me que me esperaba en el minomé nuestra ciudad es un legado del pasado dejarlo escapar marchaos marchaos y vivir vuestra vida quizás encontrés la felicidad pues eso les estaba diciendo ya esto hace rato y continúa avanzando la espada negra ulula 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 fantasmagóricamente a vida a vida por cobrarse nuevas víctimas a vida por el hálito vital a medida que se acerca a vosotros está escasos peldaños de distancia veis como unas runas rojizas se dibujan en el filo de la espada cada vez que a medida que se acerca más y más cuando menos distancia queda hasta llegar a vosotros la espada deja de ulular y comienza a ronronear como si se tratara de una fiera como si se tratara de uno de esos tigres que desean alimentarse y que piden y que piden su su alimento a su dueño el hilo va caminando va va a pasar va a pasar de largo yo me pongo delante suyo yo estoy donde había truva porque realmente es un emperador no lo es ahora ya no ponlo en la tabla de iniciativas hombre venga eso venga a ver como jugadores nunca habéis tenido el deseo de pegaros con el riz venga hombre ponlo ahí ahí está y le digo que busquemos la felicidad dices has venido aquí a quitarnoslo todo y quieres que busquemos la felicidad estás loco y eres un traidor ¿haces algo? él te va a apartar levanta su mano tú has visto a Elric te has criado en la corte como tus compañeros y Elric El Elric que tú recuerdas no tenía esa mirada ni tenía ese cuerpo algo le insufla de poder algo le insufla de potencia muscular te has reciclao reciclao te ha drogao el cabrón ¿qué haces? te ha drogao el cabrón es que no no lo puedo dejar marchar tengo que tengo que interponerme entre él y el trono lo reto no puedo hacer otra cosa lanza tu ataque listo está muerto está muerto ¿no? sí golpeas que se va a descubrir que es un maestro golpeas en su cuerpo y tu espada es como si resbalara ¿vale? no le llegas ni a alcanzar y entonces te mira con esos ojos rojizos insuflado por algo malvado malvado y resquebrajador y te dicen son los mismos dioses del caos los que me protegen aparta o no tendrás tanta suerte la próxima vez y te mira serio y siento miedo te has hecho caquita bueno va a juntar serás uno más para la tormentosa ella te aseguro que no tendría tantos tantos problemas como yo no quiero quitarte la vida te conozco Kelendar conozco a tu familia servisteis bien a mi padre incluso me servisteis bien a mi conservad la vida conservad la vida fuera de esta ciudad que está abocada al fracaso está abocada a sumergirse en el mar y en el olvido conserva tu vida no seas tan estúpido eso es lo que buscáis intercedo o es lo que buscan los dioses del caos hemos perdido el amparo de los dioses del caos ni Piarai ni Ariok ni Chardros ni Xionbar ninguno de ellos velará por el destino de Benidon y la razón autocontracencia ya no somos ya no somos ese imperio que comandaba que avasallaba en los reinos jóvenes nos hemos vuelto cómodos lo tenemos todo y eso no congratula a los dioses del caos ellos desean la superacción ellos desean caos y esto esto es caos y prosigue su camino si alguien quiere atacarlo que le diga que lo diga yo no yo lloro lloro porque como no tengo más con ojo no puedo cagarme lloro imagino que imagino que dentro del conocimiento de la fría y demás sé que lo que lleva entre las manos es la cosa más peligrosa que hay en la faz de la tierra bueno a Melniumone han llegado muchas leyendas un albino que lleva una espada entregada por el mismísimo señor de señor de las espadas ¿sabéis no? que me sabéis que me sabéis que me sabéis que me sabéis Arioch la mosca con una espada negra entregada por un dios del caos no deberían haber muchos en los reinos jóvenes aunque bueno quizás no hayáis salido nunca de los reinos de Melniumone mucha coincidencia bueno es eso que el derrotismo puede decir esto es lo que lo que quieren los señales del caos perdón Charlie no te digo que como dominado por el derrotismo ¿vale? digo digo como al infinito ¿vale? esto es lo que quieren los señales del caos que me podría caer por supuesto esto es lo que hace bien poco os estoy diciendo el destino el visionario él ni siquiera contesta él os ha dado la espalda y continúa hacia los hacia los aposentos yo estoy aterrado en el pasillo a medida que camina veis como su cuerpo se va desplegando ¿vale? y van quedando o sea él va avanzando de espalda a vosotros pero su cuerpo se va como desplegando y van quedando unas siluetas humanoides que cuando se giran reconocéis que son todas a imagen y semejanza de Elric de Melnigoné o sea ahora mismo hay seis Elrics de Melnigoné frente a vosotros haciendo un cordón digamos que llevan espadas negras o sea son copias pero en el pasillo escucháis la voz de Elric gritando un nombre ¡Cimoril! ¿Dónde estáis mi dama? ¡Venid! Todo arderá bajo el fuego del dragón ¡Nada se puede hacer por Inrir! y eso es lo que tenéis o sea parece ser que hay una copia o el verdadero camina por el pasillo ya no lo veis y frente a vosotros evitando que entres en ese pasillo hay seis copias de Elric tampoco quiero ir a mi yo por lo menos ¿qué hacéis? ¿Bonos? ¿Un barco? Sí, claro ¿Bonos? Sigue mi oferta sigue disponible creo que ya os sabes habéis dado cuenta de que nuestro nuestro destino está está sellado ¿no? esta ciudad es es pasto de la destrucción pero no puedes ¿por qué? ya no hay tanta seguridad en mis palabras pero no hay un porqué nos han abandonado nuestros dioses es imposible pues por eso mismo ellos nos han abandonado abandonemos nosotros a ellos ellos buscan el caos en esta ciudad lo han conseguido han traído aquí a este a este traidor hasta aquí ¿para qué? para acabar con nuestra forma de vida y lo está consiguiendo ¿qué podemos hacer nosotros contra unos señores del caos? somos sus elegidos nos hemos servido siempre nos hemos servido siempre y a ellos que les importa eso les podrá servir miles de años pero en el momento en que no sirvas a sus propósitos te cambiarán como un juguete roto ¿qué? ¿qué es lo que somos? simplemente eso juguetes rotos en manos de los dioses del caos no queda más que plegarnos salir de aquí buscar una nueva vida no es mala idea vayamos a ver con nuestras habilidades y con nuestras digamos que artes podemos buscarnos un hueco en esta basura de mundo y hacernos los dueños y bueno señalo a los cuerpos que están en el sur de mi familia ellos han caído han muerto y yo he prometido vengarlos pero ni siquiera sé contra quién debo vengarlos ¿qué me queda? has tenido la oportunidad ¿quién es más culpable del asedio de Ingrid que aquel que has tenido justamente delante? no has sido capaz ni siquiera de tocar no lo único que tienes que hacer es darte la vuelta ir por donde él ha venido o por donde él está e intentar acabar con él ahí lo tienes pero date cuenta de que tú mismo ya estás llegando a la conclusión de que no de que no serviría para nada para nada absolutamente ¿qué harías? morir morir en manos de un demonio y de su espada demoníaca ese sería tu fin entonces he fracasado es que hemos fracasado es que no sois conscientes de que ya hemos fracasado perdedores la nación ha fracasado o sea cuanto antes lo asumamos mejor recojamos las migajas que quedan intentemos labrarnos un futuro por ahí quien sabe igual podemos incluso vivir mejor que aquí pero este conocimiento atesorado durante sitios que se perderá si si lo digo en un tono de derrota ya si así es también nuestra falta de plan de los señales del caos que hacéis yo creo que chicos ha llegado el momento de marchar y dejar que inurrir segunda ante los designios de los señores del caos conozco una manera solamente tenemos que tener el valor afrontar el camino uh hola estoy llorando estoy llorando otra vez pero estas son las primas de esto te has librado pues esto pues yo empiezo a caminar hacia hacia afuera o sea a salir de la corte y bueno dejo a la elección del resto de jugadores si me siguen o no me siguen yo si bueno a ti no te dejo ninguna elección tú me sigues supuesto pues con aire de de derrota de cuyo yo es muy fácil y con un mutismo en la cabeza o sea no tengo argumentos para decir nada pues justo cuando os deis la vuelta para marcharos vale los seis las seis copias de Elric pero miran como marcháis quieren verla no no comienzan a decir todos hablan a la vez vale cuidado con el manojo de flechas cuidado con el manojo de flechas que manojo de flechas tira un mitos 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 y leyendas intelligence no life no life no life no no life no no life es lore music lore digamos todos o si todos los que tengáis como todos supongo todos tendréis inteligencia altilla f yo estoy en ello con un pedazo de dos no Todos falláis, ¿no? Mi pregunta toma más significado No te responden Los siguen mirando, están quietos Vámonos No perdamos más el tiempo Vámonos En ese momento, bajáis las escaleras de la sala del trono Echáis una vista atrás, por última vez Despidiéndoos de aquel que fue el emblema Del emperador de Melniboné De la ciudad más rica, más hermosa Y quizás más culta de todos los reinos jóvenes Y salís del palacio Os movéis rápido Por los jardines Que rodean Tan enorme edificio Y cruzáis Varios Varios Pequeños Bosquecillos De árboles frutales Guiados por Sverevik El cual conoce una de las entradas A esas A esas grutas A esas grutas que discurren por las entrañas de la isla del dragón Pero en ese momento Algo Os detiene Frente a vosotros Encontréis Un grupo De soldados De mercenarios Pero estos No pertenecen A las fuerzas de Ingrid Uno de ellos Lleva una enorme Armadura de placas De color rojizo Su Envergadura Es descomunal Y lleva un enorme hacha a dos manos Tras él Hay un par De arqueros También Embutidos en sus armaduras Y que portan Arcos Y Y Esta enorme Esta enorme figura Eh Espérate Voy a intentar Voy a quitar a Elric Voy a ponerla aquí Esta enorme figura Este enorme humano Hago un momento Voy a hacerlo un poquito más pequeño Este enorme Eh Humano Arrastra Un pilar Un pilar de madera ¿Vale? En el cual Con 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 una plataforma Y ruedas Lo lleva Cogido A un par de De A unas sombreras Y lo va arrastrando Con lo cual Podéis observar Que su potencia física Es terrible En ese pilar de madera Hay colgadas Múltiples cabezas Cabezas de víctimas Que han sido Asesinadas O Muertas En combate Entre todas ellas No te cuesta nada Ver Que Lendal Que se encuentra La cabeza De la que fue tu amante Aquella esclava Islana Que decidiste Entregar A las fuerzas De asedio Y así Y así fue De sus Pechos Tanto de los arqueros Como de ese Enorme Individuo Penden Unos Amuletos Y esos Amuletos No son más Que un conjunto De flechas Amarradas En forma De manura Unos Emblemas Que comienzan A vibrar Ante la presencia De Darakarion Y de aquellos De los demonios Que llevas En tu cuerpo Anguil Y entre ellos Se dicen Hay demonios Aquí señor Acabemos Con esos Herejes Bueno chicos Aquí está El último combate De la noche No me gusta Exacto Vamos a ver Que destrezas Tienen Vamos a quitar Vamos a quitar Vamos a quitar Tarde, tarde Te has ido Te has ido Bueno Destreza de los arqueros 15 Van contigo Anguil Vamos a quitar El rig de melión Vamos a quitar Vamos a quitar Arqueros De la ley Y Vamos a poner Campeón De la ley No es melniboneses Confío en vosotros Y el campeón A ver cuánto tiene De 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 todo De todo Tiene mucho Desproporcionado Tiene menos destreza ¿Veis como Suelta Las sombreras Esas Con las cuales Arrastraba Ese Macabro Ese Macabro Trofeo Vale Esto va a dar 15 Y Lo colocamos Detrás de Anguil Y El otro Va A 12 Y Va Detrás De Kelenda Kelenda Vale 15 Anguil Y Arqueros De la ley ¿Qué haces? Los arqueros Sentirlo Que están detrás De este Campeón Van a actuar Contigo Es simultáneo Pero me refiero Que en primera Línea está El campeón O los arqueros El campeón Con el Achita Pues Me dirijo Hacia él Digo Para ser De la ley No sois Tan Diferentes De nosotros Y Le voy a partir La zara Si puedo Ojo Me voy a partir A ver Ahí Estoy en talo Bueno Que Va a matar Si Y Que no me Te vas a poner aquí Música Epiperesca Con Coros No Como Mica Hola Allá 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 No Ahora Golpeas ¿No? Si de mero 17 Lanzas Tosta De demonio Y el antepone Tiene su Su Hacha Vamos a ver A ver Vale Vale Que sucederá Que emoción Detiene Detiene ¿No? Pues Ahora Si Pues en el momento Que detiene Vale Tu espada Demonio Se escucha Ahí Y como Un silbido A lo largo De todo El hacha Y a lo largo De toda Tu espada El poder De la virtud Es el siguiente Tiene poder Númer 15 ¿Cuánto poder Tiene tu Tu demonio? Lo digo ahora Pero parece que está Por ahí 14 Ay no Perdón 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 13 13 Pues Quince Tienes un 40% De que no se rompa Ah yo tengo que tirar Un 40% Para que no se rompa Ninguna de las dos armas Si no Pues 12 Vale Pues no se rompa Se para Paras Y Las Las armas Se mantienen En ese momento Él Responde Ah Venga Claro No puedo Parar con 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 La Con la Espada O si 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 Claro Que puedes Parar con La espada No se ha roto No se ha roto No se ha roto No se ha roto O si no Para poner El bloqueo De escudo Se ha restado 20 Carson ¿Eh? Te ha restado 20 Ah Al ataque No, no Porque no ha atacado No ha atacado todavía Correcto Es su primer ataque Y Aún me ha escrito Venga Ya que no se cuidamos Eh Pues nada Intento Parar Pues Paro con A ver si Se ha roto Así Paro Como que Un 14 En parada Como que tienes Un 14 En parada No puede ser Ya digo Has parado Además ¿Cómo? Mande No Ah vale Pero Porque no lo tengo Puesto aquí Vale No 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 Realmente Tengo un 72 Un 72 Un 72 No Un 72 Pero paras Vuelve a tirar El 40% Las virtudes Las virtudes A la mierda Se rompe Tanto la virtud Como El demonio Las dos armas Se quiebran Estallan Como si Dos cristales Hubieran chocado Y en ese momento Se detiene El combate El tipo Se saca otro hacha A la hormigiana Venga Tiene mil millones De virtudes ¿O qué es este? No lo sabes Siguiente Ah bueno Los arqueriños Un arquero Prepara una flecha Y te intenta pegar Le intenta pegar Al demonio Muere A mi ego Bueno Crítico Hace 22 Hace brochetas De ojo Te borra del mapa Bueno Tú Sverevik Ves como Una flecha ¿Esquivas o qué? ¿Puedes esquivar? Ah bueno Sí Exacto Esquivo Es evitar crítico Eso sí Esquiva crítico Pero sin gracia No tengo nada No tengo negativo Buen día Por si acaso Si no Si no Si no Si no Si no Si no Como doblada Pues tú ves Sverevik Como uno de esos Arqueros Carga una flecha Parece que te va a disparar A ti Intentas Ponerte a cubierto Pero ves que la flecha Sale directa Hacia 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 Dracario Y Impacta Bueno Lo Lo convierte en humos Por su favor Lo desinvoca Acto seguido Y la flecha Se quiebra Por su favor Y el siguiente Te intenta Disparar A ti Otra vez Te intenta Disparar a ti En el calendario ¿Vale? Vale Falla Pero pasa muy cerca Siguiente Que lendario Vale Bueno Si me dio la palabra Perdona El campeón Está sacándose el hacha Pero no lo tiene Si quieres aprovechar El revés Revientale En teoría No le da tiempo Para sacar el hacha En completo silencio Ya con el corazón Roto en mil pedazos Voy hacia él Y le ataco Con toda la ira Que llevo dentro Y esa frustración La escala con el golpe Intenta evitar Puede evitar Con un menor de 20 No, no tiene No Si, pero es que ha parado antes ¿Vale? Ah, es que ha tocado Al menos 20 Al menos 20 Al menos 20 O algo más Porque ha parado Ha respondido Bueno, que no evita Vale Que no evita Que le das 10 Pero él lleva armadura Y va a tirar sus flaguitas Con 10 Y seguro Son 3 Le haces 7 De daño Le haces No, no tiene virtud A la A mi me cebo tanto No, no me cebo tanto Me cebo tanto Pero tiene puntos de vida Para parar Para aburrir Un carro O sea, de aquí Ahora se termina De sacar La otra cosa Es golpeazo Elige 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 Te voy a llevar Elige Vale, espérate Vale, espérate Vale, espérate Vale, espérate El campeón de la ley Se saca el hacha Y tú que le has pegado Te intenta golpear Tiene un menos 20 Porque ya había atacado una vez No, 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 no No se puede evitar si estás conmato No se puede evitar si estás conmato ¿Qué dices? Que no se puede evitar si estás combatiendo Un personaje que ya ha efectuado Un ataque con éxito o simple Lo podrá evitar en el mismo asalto de combate Ah, es verdad, sí Bueno, no, no he evitado Con lo cual No, no, ya, ya No he evitado con lo cual Pues nada, ahora sí Te golpea Jandro, no sé si puedes parar Sí, esto se te va con el menaciente Bueno, se te va con el menaciente Paro Para ahí, se paran las dos armas Y no pasa nada Siguiente es Varebid Acabas de ver Con terror como una de esas flechas Ha enviado al abismo a tu mascota Sientes alivio Por primera vez en tu vida sientes alivio Pero sientes... ¡Alivio! También Te iba a hacer compañía ¿Qué haces? ¿Es Varebid? ¿Estás muteado? ¿Te has caído? Perdón, sí Saco el arco Y le disparo Vale Perfecto ¿Te gustan las flechitas? Te he comprado Yo te he comprado El yelmo Se protege de nueve Pfff Nada Vale, ahora Siguiente Después va Dracarion Pero Dracarion no No va Han vidro otra vez Los arqueros Pues nada Tenemos que sacar el otro Parma Porque me han jodido la mía Le traigo una espalda Normal y si querés Sentir ¡Oh, fallo! Fallas Los arqueros Intentan Intentan Buscar Posición Para dispararte Pero Sigues Poniéndote Detrás de tus compañeros Como puedes O sea Que una flecha Va para Una flecha Irá para Kelendar Y otra para Anglin La primera falla A Kelendar Y Anglin La siguiente Falla también Pasan muy cerca Siguiente Kelendar Bueno pues Sigo Sin mediar palabras Sigo Percutiendo 10 Siguiente Vale Intenta parar Es un menos 60 Ya El tema De la parada Está más de más alto ¿No? Pero no le ha tocado a él No, pero Esto aquí no va así Es cuando Es al principio Es alto, sí Yo creo que sí Estos bridges No es tan Así tan sofisticados No es tan modernos No es tan modernos Pues te detiene Vale Pues lo toca Es Varevik No, campeón de la ley Bueno, venga va Atácame Si tienes narices Listo Intenta atacar Para atacarte Con el hacha Con el hacha Lo millán Y te alcanza Si no caes Estoy pensando ya En Veo que no es Ningún Arma Virtuosa La verdad En principio Si no parece Parece ser Un arma normal Y corriente En principio No, pero Pero nunca se sabe Bueno, así Lo intento parar El mismo es agastritivo Es alto También Pero ya estaba pensando Vale Que Pegase contra La armadura Demonio Y también Tengo un tipo De Probería De Partiriedad Pero no No Para que Pase Pues no No para Pues golpea Tu armadura ¿Es demonio? 7 Vale Eh 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 Le tiro Lo que Le hace 10 De daño No sé Que arma Ya La has puesto Eh Bueno Pues tiene A ver si Me tira 6 Más 18 28 28 Pues nada No consigues Ralsa Malditos Seos Disparad A la armadura Eh Ya sé Lo que va a Que te iba a decir Eh No deja de ser una armadura demonia Ya puedo romper el arma ¿No? Certo Eso ya va El 50% No sé si la rompo Hasta luego La rompes Sí Sí, sí Estás quedado sin hacha Llevan dos Se saca otra Se saca una dada Tengo un carcaja ahí de hacha de arrojmano, dormiriana No, 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 se saca una dada Y virtuosas Se saca una dada Se saca una dada No, esta última no era virtuosa No, pero las flechas sí Las flechas sí Las flechas sí Siguiente Am Am Tú 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 Sara Madurita ¿De quién? ¿De los pecheros? Sí Un puntito Siguiente Ahora sí Vas Unwild Bueno, pues yo sigo directamente con este A ver si lo reviento Dale, dale Ahora sí que te veo Vale, él había atacado Tú habías parado, ¿no? Creo Había intentado parar Pero no había parado No había intentado parar Pues... ¿Desparaste o qué? A ver, ¿qué es el combate? Detiene Pues gala Siguiente, los arqueritos Vale, los arqueros intentan dispararte a ti A esa armadura Tras... La orden... La orden... Uf, a la venta Bueno, eh... Los arqueros Se lleva 26 El demonio Y no hace nada rato No ¿No hace nada rato? Sí, sí, se desinvoca Bueno, poder contra poder Es lo que lleva el pecho Poder 12, pero bueno, da igual 12 y la armadura tiene poder 14 14 Pues tirarías tú con un 60 Adiós Bueno, se lleva 26 del año No sé qué punto de vida tiene La armadura, pero... El... A ver, te lo digo Y el demonio cae al suelo 5 minutos Se cae la armadura, ¿qué? Eh... Hombre... Tenía una buena armadura, pero puntos de vida 22 ¿Cuánto se come? 26 Se come 26, bueno Terrible Y ahí lo hay que... Creo que los puntos de vida que sobran Se los come el portador Pero bueno, no puede tirar la armadura ¿Cuántos puntos de vida tiene? El demonio cae al suelo Es que ha sido crítico de traspasar la armadura Es verdad, sí, sí ¿Cuántos puntos de vida tiene el demonio? 22 22 Pues te llevas... 4 4 Pierna izquierda es una destreza Los críticos son muy jodidos aquí Anda 4 de año Y el siguiente ¡Ya lo tenemos! A ti también Vamos a ir a almendras Me pega 12 Puedo estirar la armadura Sí, otra cosa no puedo hacer, no puedo evitar Porque no puedo parar con el escudo, o sea Los proyectiles no se pueden parar No Pero eso Eh... ¿Qué es la armadura? ¿Qué es la armadura? Toma 12 ¡Ja, ja! Pues nada, no... Me protejo Te proteges A la perfección Siguiente Después de los arqueros Arqueros Tú habías actuado ya Que lenda Vale Continuo con... Mi colega Reventa lo que ha parado antes Con lo cual Cinco 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 de daño Sí Muy triste Intenta para... Ah, no, con la lag No, no, le he dado tiempo a extraerla ¿Eh? Le ha dado tiempo a extraerla Le ha dado tiempo a extraerla Si te ha intentado... Si te ha intentado... Está parado aquí con la lag No, no, no... Te vas a ver No 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 Porque se la ha roto cuando te... Te ha atacado, ¿no? Con la armadura Se la ha roto en el último H Si 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 Eh... Con un menos 20 ya... Para Si ¿Para? Mmm Pues detiene Después de que lenda va a él Y... Lo que va a hacer es... Dice unas palabras Y... Ves como de... De la... De la daga Emerge Una silueta reptilioide Envuelta en llamas No me ha salmándola Que te la intenta tirar por la cabeza Eh... Que lenda ¡Wow! A ver Hay que tirar Por... 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 Pongamos que estás a 3... A 3 metros Tiene un 70 Por cierto En el da por ciento Espérate, pero no ha salido, ha salido, ah si, ha salido un 6, o no, ha tirado el daño, vale, espérate, espérate, porque creo que he creado, ah, pero luego un chamejo, si, pero, no he creado el lanzar, bueno, el lanzar es un dado de 100, como esta a 3 metros es un 70% de probabilidades, un dado de 100, lo tiramos, que da, que hace 6 de daño de fuego, los malos resistes, eh, no puedo hacer nada, no puedo esquivar o algo, eh, has intentado atacar, si has atacado, no, si has atacado, no, pues te tiro el maduro, el fuego no se si te protege, del fuego creo que no te protege, vale, entonces me lo envío, yo diría que no, pero eso es tan jodido, solo si es demonio, la armadura como si fuera un crítico, exacto, o sea, te comes 6, es herida grave? no, aun no, vale, te comes 6, te quemas el fuego, envuelve tu cuerpo, la flecha de Svarevic, revocca contra la armadura del arquero, en ese momento una enorme sombra sobrevuela vuestras cabezas, y un dragón de cuerpo escamoso se posa en el lugar, vamos a poner aquí al dragón Zete, lanza una terrible dentellada que alcanza uno de los arqueros y lo levanta del suelo, el pobre individuo grita enfervorizadamente, pero cuando el dragón cierra la boca, destroza ese cuerpo que se parte en dos, y las piernas caen al suelo, el campeón de la ley se gira y al ver tan terrible ser, grita ABOMINACIÓN! y se lanza con su daga en un último desafío, mientras que el otro arquero permanece paralizado por el pánico, ¿Qué hacéis? Pues, bueno, aprovechando que ya tienen aquí la fiesta montada por su cuenta, pues buscamos la manera de soslayar la lucha y seguir el camino que nos habíamos trazado hasta la ruta de escape. Sí. Os abalanzáis contra la verja que da las escaleras que descienden hacia esa gruta que transita por la tierra, por el suelo de un río, y vais varios empellones hasta que finalmente cede, y comenzáis a bajar las escaleras, unas escaleras de un pasillo oscuro iluminado únicamente por unas antorchas. Cogéis una de esas antorchas y continuáis caminando. Continuáis caminando por un sendero rocoso que desfila bordeando la montaña y que deja a vuestro lado una sima, una sima tupida con un manto de niebla, que sabéis a buen seguro que si cayérais iríais a parar a un fondo precipicio. Camináis, camináis durante minutos pensando en el terrible horror, el terrible horror que habéis contemplado en el fin de vuestra ciudad, en la vuelta del antiguo emperador, en ese dragón, en ese hálito que debe estar incinerando las almas que todavía pueblen la ciudad. Y finalmente llegáis a un puerto secreto en el cual se encuentra una embarcación. Una embarcación que no tardáis en coger y en arriar y en liberar las velas para que la brisa comience a inflar su lona. Os ayudáis también de algunos remos. Algunos de vosotros no habéis remado en vuestra vida, pero el temor a ser alcanzados por uno de esos terribles dragones os enfervoriza para llevar a cabo esa tarea. ¿Qué se os pasa por la cabeza en estos vuestros últimos instantes en la ciudad de Enrir? ¿Qué se os pasa por la cabeza en que el legado de Mel Leone ha llegado a su fin? No sé, en que hemos subido como una especie de mentira al antojo de los tirs y del caos que han acabado el sueño cuando ellos han querido. Y así, vuestra embarcación circula por varios canales hasta que sale abocada al enorme mar. El enorme mar que durante años solo perteneció a Mel Leone. Miráis atrás, veis el palacio donde se halla el trono de Derrubi. Un trono que será saqueado, que será abandonado sin mando, que a buen seguro será destruido por la potencia del fuego de esas criaturas magníficas que durante siglos y milenios estuvieron como símbolo heráldico de cada uno de los escudos. Y esos caballeros de Inrir aferraron para defender el que consideraban que era su mundo. Los dioses, caprichosos en sus decisiones, tomaron el camino recto. Eligieron a una criatura de sangre de él, a un repudiado entre los suyos, para entregar su hogar al resto del mundo. Y así, mientras veis como los dragones sobrevuelan la ciudad, ingineran todo y destruyen algunas de las embarcaciones que intentan escapar de Inrir la hermosa. ¿Pensáis cómo os ganaréis la vida en el mundo que estáis a punto de conocer? Gracias chicos. A ti. A ti, por supuesto. A ti. Aquí termina nuestro dual shot de los últimos días de Inrir. Inrir accidentado en algunos momentos, pero hay que agradecer sobre todo a estos cracks por haber estado aquí una vez más en el canal, en Dados en Diferido. Gracias Chuyantil, gracias Jandro, gracias Charlie, gracias Peyas. A ti. ¿Cómo habéis estado? A pesar de las dificultades, ha sido un par de partidas muy intensas, con una narración exquisita y una puesta en escena inmejorable. Espero, pero no, estoy seguro de que voy a seguir disfrutando de tus partidas en un futuro. Yo diría que aparte de la decisión de los vieses del caos de hacer un poquito como tortuosa la grabación que de vez en cuando ha sufrido algún que otro problema. La verdad es que muy bien, ¿vale? El dual shot ha estado bastante intenso y he disfrutado bastante. Nada chicos, ha sido muy divertido y gracias a todos. Pues nada, ya es tarde y lo único que nos queda decir es que somos RolNL, somos un canal de rol, somos varios. Tenemos que dejar vuestros comentarios sobre la partida, sobre estos pedazos de jugadores. Y sobre todo, sabed que os podéis suscribir, que tenemos un canal de Twitch que se juega en directo algunos días con actores de doblaje. Y tenemos también un canal de Discord, patatín patatán. Que nos vamos, despediros. Vale, que vaya bien. Buenas noches. Hasta 삼 hijos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.